Me llaman Don Pepe y el Tango. A mí me gustaba llegar del trabajo, ponerme en pelota y cantar un tango, un tango de eso. Que no cantaba nadie, porque yo mismo les ventaba por las tardes al llegar. Me dio muerto el trabajo y me ponía a cantar. A mí me gustaba cantar por las tardes. Con la ventana abierta, un tango sin par. Hablaba del hombre cayendo y alzándose. De la mujer la abriega y la puta también. Algunas mujeres, tal vez indiferentes, esperan que un hombre es de amor y paz. No saben la giri, que el hombre ya ha muerto, haciendo la guerra, matando al rival. A mí me gustaba llegar del trabajo, ponerme en pelota y cantar un tango, un tango de eso. Que no cantaba nadie, porque yo mismo les inventaba por las tardes al llegar. Medio muerto del trabajo y me ponía a cantar. Medio muerto del trabajo y me ponía a cantar. Gracias.